7 meses, 7 meses de embarazo y ahí va porque quiere ir al lugar donde Jenny tuvo su accidente ahorita vamos a Monterrey ¿qué paga la cámara? ¿what the heck's going on? no me dejan grabar aquí en el avión pero ahí va a ir bien dormido son 22 kilómetros aquí ¿verdad? sí no, n***, los señores son para la buena no, no, pero, pero... no miles 44 miles 11 ¿of qué? porque no... yo no... no, 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 no hay problema no, no, no hay problema wow aquí se mira el avión por más alto que se mire se mira bien clarito entonces... atrás venía otro ¿oh sí? entonces estas personas miraron que le disparaban santo, ¿sí? ¿qué tal? 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 que tal? que tal? que tal? que tal? ¿qué tal? es un lugar santo whatever place un lugar puede ser santo si es dedicado especialmente para Dios ok ok we got a problem right here there's thick people there's thick people I think no no I think there's a bigger problem no 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 ahorita vamos a Monterrey very nice y quieren causar problemas aquí con la situación esto de un baby o algo así ok ok bye what the heck is going on? what are you doing? si 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 okay what are you doing? signing my baby's life cortis and the flax yeah yeah just ratting me out yup right No me dejan grabar aquí en el avión, pero ahí va a ir, bien dormido. Ahí va mi compadre, también igual va, igual de dormido. No, 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 no. No, 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 no. Y Juan dónde está, esto de quién es? A ver qué viene a hacer usted para el Monterrey. No, no, no me estoy gritando compadre que me siento mal. es el que esta ahi por la arena es el antario ahi anda mi compadre de metiche son 22 kilometros aqui verdad? si no nigga the science is there for fun no no pero so that was 44 miles no wait so naturally what did they tell you? Bastard came to that how many people told you? ¿Qué es? 5 kilómetros hacia dentro ¿Qué es? ¿Pone la basura con... ¿Qué? 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 ¿Dónde está la basura? No son semillas de... ¿Qué estáis en la basura? Ok, I got to get some video of me. That's me right there. Hello. ¿Qué? That's me right there. ¿Qué chato? Yeah. I never come out, but that's me. There's Jacqueline. ¿Para Gustavo? There's a people. ¿Por aquí? ¿Por aquel lado está más difícil por dónde? Sí, porque... ¿Por qué hora la despejaban? Pero está más. ¿Por qué? Oh, ok. No, y cuando nosotros bajamos, aterrizó el helicóptero arriba y bajamos... Aquí, aquí no está el hermano. Y nos vemos con el eléctron 10, 15. No, eso no está por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, mi niña. Hola, mi niña. Hola, mi niña. Soy mi hermano, mi cariño. ¿Cómo te ha gustado? Mucho gusto. ¿Cómo andamos? Este es Jackie. Mucho gusto. Mira, niña. ¿Ya estamos listos, mi compadre? Mi niña. Mi hermano, mi niña. Mi hermano, mi hermano. ¿Y es mi hermano, Pedro? ¿Por qué no agarramos y a...? ¿Por qué no agarramos y a...? ¿Por qué no agarramos y a...? Two big doobies. Hay que agarrar y agarrar la chumarra que le echamos con un nudo. Look at the little chicks. That's so cute. How are you guys feeling going up there? Uh-huh. How are you guys feeling going up there right now? I'm trying behind. Huh? I'm kind of scared. Mixed feelings or no? I was just thinking about, you know, woke us and I came a whole different route last time. Yeah? I don't think you know. This thing, this wheel hit me, man. Quit messing around, Taspers. Be serious, dang it. How are you feeling? Kind of with mixed feelings. I don't know how I'm going to feel. Because I thought that I had cried on the 31st for my last cry. I mean, really good one. A really good one. That's where I cried. But... You never know. You never know. Ejido, las alanzas, las alazanas, o las alazanas, o las alazanas. And then, yes, 31 predios de uso común. Es bueno. But why are you walking here or do you? Yes, yes, here you can walk. Yes, from here you can walk. How long is it from here? From here? From here, it's about a hour and a half. About a half. Caminando al pasito así No, no, no lo agarramos It's about principalities, Smokey Got any more of that gum, Ace? Pichy Ace Ventura, man That guy's a bad son That dude was bad There's one brother, Juan There's the other brother That guy sticks with him That guy's a bad son That guy's a bad son What did you say? I don't hear you That guy's a bad son That guy's a bad son That guy's a bad son He's a short little nigga Huh? Short little nigga Got the height somewhere else, man I just don't want to drop the camera Jackie Jackie Rosie Juan Juan But it seems like the truck got heated It's hard to go up here There's my brother, Gustavo It's Rosie It's Rosie I just don't want to go up here I just want to go up here I just want to go up here I just want to go up here With the word of God I just want to go up here Señor, siempre. Es nuestra vida, eso. La alabanza y la adoración. Y está embarazada, eh. Siete meses. Siete meses de embarazo, eh. Y ahí va. Porque quiere ir al lugar. Donde Jenny tuvo su accidente. El 9 de diciembre. Y pues como hoy está embarazada, quería venir antes de que naciera su bebé. Siete, yo creo que ya le pegó al corazón, eh. Pero la alabanza, no, yo creo que es saber que va a mirar su hermano. O el lugar donde su hermano tuvo la accidente. Sí. Esa es su hija. No sé cuáles son los pensamientos. No sé cuáles son los pensamientos. Pues tres, cuatro de la mañana. Ajá. Pero, haga de cuenta que sí se escuchó, pero nosotros pensábamos que iba a llover. ¿Como unos truenos o qué? Sí, como un trueno. Ah, me da cuenta que fue como un trueno que iba a llover. Ah, ok. Wow. Al menos, de donde hay otro rancho para allá. Ajá. Y de ese rancho, haga de cuenta que venía el avión de Jenny. Ajá. Pero esas personas andaban dándole de comer ya a sus animales. ¿A esa hora? A esa hora. Ajá. Sí. Ya me da cuenta que estas personas platicaron esto. Ajá. Este, que a esa hora venía ese avión muy bajito, pues hacía luna. Este, se vio, aquí se mira el avión. Por más alto que se mira, se mira bien claro y todo. Entonces, atrás venía otro. Entonces estas personas miraron que le disparaban Este otro avión era una avioneta pero más chica Detrás de ella, más chica Y vieron como le aventaron así Pero se oyeron porque estaban bajitos Ahí a ese otro rancho que me llevo, en el avión pasa Venía saliendo así Entonces O sea, pero a las 3.50 miran Más o menos a esa hora O sea, ahora de cuenta que ellos son muy madrugadoras a ese otro rancho Ajá Cuando yo se lo platico porque usted es su hermano Sí Sí, y le digo, en confianza No, 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 no 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 No